Puntualmente esto surge a raíz de unas consecutivas inspecciones que se han hecho a raíz de distintos accidentes, distintos reclamos por parte de los empleados que vimos que en la última inspección hubo un accidente, entonces se hizo una investigación y notamos que por ahí el hecho del accidente era a raíz del descuido o por ahí el hecho de no usar los elementos correspondientes o simplemente impericia por parte del empleado. Entonces se trató de unificar criterios reuniendo a tanto el gremio como a los capataz y los encargados de cada puesto de trabajo junto con los que integran la empresa que está construyendo el casino. Para unificar criterios y de esta manera tratar de dejar en claro que el trabajo del ministerio no es simplemente labrar actas y dejar requerimientos administrativos sino tratar de velar por la integridad de los empleados. Y de alguna manera tomar algún tipo de medidas para que cada uno de los empleados más allá de que sepa el trabajo que tiene que hacer es que sepa usar los elementos y qué consecuencias trae el hecho de no usarlos. Entonces de esta manera que por parte de la empresa tome algún tipo de medida ejemplar como para evitar estos accidentes y que cada uno de los empleados sepa que el hecho de no usar un protector auditivo le puede ya traer consecuencias a la larga y que en el momento de no usarlo ellos estén capacitados para poder hacerlo.